que tal amiga bienvenida una vez más a este tu podcast de la biblia a la vida esperando que esta entrega sea de bendición para tu vida me acompaña del otro lado de la línea mi amiga y mi hermana Patricia García de Namnún Patricia cómo estás yo estoy muy bien gracias a Dios ahí escuchando que me dijiste todos mis apellidos te faltó el segundo nombre y el Guzmán también ya para el nombre completo pero mi segundo nombre no lo voy a revelar aquí no será este día que lo voy a revelar dejemos eso de segundo nombre para otro día lo voy a dejar guardado porque en una mente a ti te conviene menos que a mí o sea que sí totalmente deja así deja la curiosidad para otro episodio en el que revelaremos los segundos nombres pero yo estoy feliz feliz de tener una oportunidad más de compartir las verdades de la palabra del señor con cada una de ustedes y como siempre oramos para que esto les encuentre cada episodio les el señor les encuentre en su momento de necesidad y hable las verdades de su palabra a sus vidas y sus corazones así es Patricia y queremos también nuevamente recordar que puedes visitar nuestra página en Instagram y ahí vamos a tener todos los títulos de los podcast los links que te llevan al podcast para que lo puedas ver o escuchar y también ahí aparecen todos los lunes respuestas a preguntas que ya ustedes nos han hecho y también la oportunidad de poder hacer nuevas preguntas así que te animamos a que vayas a la página la sigas y te quedes en sintonía con nosotras por el resto de esta temporada así que Patricia te dejo para que nos introduzcas un poquito de qué vamos a estar hablando pues mira como para introducirles el tema déjenme contarles esto algo que quizás Charvala tú sabes un poquito en mi casa hay muchas plantas plantas yo tengo plantas adentro de mi casa tengo plantas en la terraza y tú pudieras estar escuchando esto y decir wow ella cuida plantas y genuinamente no no te hagas la idea buena de mí yo no cuido ninguna las artificiales pues se me secan y se me mueren o sea yo no soy nada buena con plantas pero mi esposo sí y les encantan él tiene la paciencia para dedicarse a las plantas para regarlas para ponerla bueno todo lo que yo no puedo hacer la mayoría de la planta que hay en mi casa son plantas verdes como decorativas y plantas exteriores también pero tenemos dos árboles pequeños que son como frutales y hay uno de ellos que es bastante peculiar que cuando la gente lo ve inmediatamente piensa que es como un pequeño árbol de mandarinas porque es lo que parece hasta Charvala a ti no te ha tocado pero te lo voy a dar a probar un día hasta que le damos a probar uno de los frutos de esa plantita e inmediatamente la persona desde que lo está abriendo se da cuenta de que no es mandarina en lo absoluto o sea no es hasta que la persona puede ver el fruto puede probarlo que no se da cuenta de que este es un tipo de árbol distinto y de la misma manera pasa con nosotros como creyentes nosotros como creyentes y en nuestras vidas son los frutos que nosotros damos que hablan de cuál es esa naturaleza que hay en cada uno de nosotros así es patricia me encantó esa ilustración que acabas de usar porque se queda fijo en mi mente eso que hay que probar antes de verdad de emitir verdad para saber exactamente de qué estamos hablando y mira la palabra de dios y específicamente nuestro señor jesús habla también algo parecido o habla de esto más bien y está en mateo 3 8 déjame leértelo él dice a los fariseos hablando con ellos por tanto de frutos dignos de arrepentimiento y vuelve otra vez en mateo 7 20 dice así que por sus frutos los conoceréis son dos versículos que son muy familiares a nuestros oídos pero el señor jesús nos deja aquí en la biblia en su palabra nos deja claro que es por los frutos que seremos conocidos y esta es una realidad que vemos a todo lo largo de las escrituras pero en este episodio específicamente nos queremos enfocar en el pasaje que se encuentra en santiago 2 del verso 14 al 20 y yo quisiera entonces leértelo completamente y dice así de qué sirve hermanos míos si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras acaso puede esa fe salvarlos si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice vayan en paz caliéntense y saciense pero no les dan lo necesario para su cuerpo de qué sirve pregunta santiago así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta pero alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que es uno me encanta esta parte haces bien también los demonios creen y tiemblan pero estás dispuesto a admitir hombre vano que la fe sin obras es estéril qué hermoso versículo patricia verdad si con tantas riquezas que tiene la palabra del señor definitivamente tú sabes charla que le ha pasado algunos también pero uno pudiera tener la tendencia de leer este pasaje y si tú tienes cierto conocimiento de las cartas de pablo de sus enseñanzas con relación a la salvación a la justificación tú escuchas este pasaje simplemente así a simple vista sin estudiarlo bien en su contexto y demás y tú puedes decir pero un momento pudiera decir será que santiago está contradiciendo las enseñanzas de pablo aquí de que la salvación entonces es por obras cuando pablo dice todo lo contrario por ejemplo escucha lo que dice gálatas 2 16 que dice sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en cristo jesús también nosotros hemos creído en cristo jesús para que seamos justificados por la fe en cristo y no por las obras de la ley puesto que por las obras de la ley nadie será justificado en este pasaje queda más que claro y evidente pablo deja aquí clarísimo que la salvación no viene por las obras de la ley sino por la justificación justificación en cristo entonces déjenme déjenme decirles esto miren hay uno uno de los principios fundamentales en lo que es la interpretación bíblica es que la palabra se interpreta con la palabra cuando yo estoy estudiando algún pasaje yo necesito ver qué me dice en otra parte de la escritura con relación a eso que yo estoy estudiando porque genuinamente la palabra no tiene ningún tipo de contradicción ella no se contradice a sí misma ella es fiel en todo lo que dice entonces si eso es una realidad y si pablo entonces está diciendo que la salvación viene por la justificación a través de cristo jesús y no por las obras de la ley y santiago me está hablando aquí de una fe sin obras que está muerta que es entonces lo que santiago me está hablando y me está diciendo porque no me está diciendo aquí que la salvación viene por las obras exactamente y mira patricia ahora que tú hablas de ese principio de interpretación de hermenéutica que la para la biblia interpreta la biblia también hay otra otro principio que cuando hacemos hermenéutica o interpretación bíblica debemos tomar en cuenta y es el contexto histórico tiene el contexto de donde se estaba dando este mandato a quienes se le estaba hablando y si tomamos en cuenta la carta a santiago el grupo a quien se le estaba leyendo esta carta eran cristianos no eran inconversos eran judíos que estaban dispersos alrededor verdad en la diáspora y se le estaba leyendo una carta a ellos como creyente y tú te fija que en varias ocasiones santiago le llama a sus oidores hermanos hermanos entonces esto era a un grupo de creyentes que se le estaba dando y es importante saber esto porque es al creyente entonces que se le está diciendo tú tienes que mostrar tu fe tienes que mostrarla con frutos con obras porque como tú ponías el ejemplo ahorita del de tu de tu pequeño árbol que quiero verlo próximamente con fecha como tú decías ahorita podemos ver algo pero hasta que no lo lo saboremos o lo probemos no exactamente sabremos qué es y así mismo pasa con nuestra fe hasta que tú no des una muestra tangible de esto no no hay una fe comprobada fíjate como leía ahorita que los demonios creen y tiemblan entonces ellos creen pero creerle a dios no es lo mismo accionar en pos de lo que dios manda no no es lo mismo así que una verdadera fe siempre resultará patricia en vidas transformadas y eso es lo que queremos ver en cada una de nosotras exacto amén entonces aquí santiago lo que nos está hablando es de que de que las obras son la evidencia de esa fe que ya nosotros tenemos es como la base cierto y hay una manera sencilla charla de ver esa transformación en nuestras vidas y jesús mismo se encargó de dejárnosla de una manera bien clarita y bien sencilla para para que pudiéramos darnos cuenta de cómo esos frutos en qué ámbito se deben poner en evidencia en nuestra vida y yo te voy a leer lo que dice mateo 22 el verso 37 esto es un pasaje que es bastante conocido pero vale la pena que volvamos a refrescar una vez más y traer las verdades de la palabra que no pasan de moda nunca y que la necesitamos en todo tiempo oye lo que dice amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas la transformación en nuestra vida nuestros frutos seguirán viendo en la medida en la que nuestro amor por el señor va creciendo en la medida en la que yo le voy conociendo yo le voy contemplando yo le voy amando más y por lo tanto ese amor y esa contemplación del señor va transformando y cambiando mi vida en el poder del espíritu santo que habita en cada creyente porque otra vez este mensaje de santiago es para aquellos que ya han sido transformados por la gracia salvadora de nuestro señor jesucristo entonces en la medida en la que yo voy creciendo en mi amor por el señor yo voy siendo transformada en mi amor por el señor yo también voy creciendo en mi amor hacia mi hermano y entonces mis frutos los frutos de transformación en mi vida se van a ver y se van a poner en evidencia en mis relaciones con los demás y en mi relación con el señor también porque todo lo que pasa en lo vertical debe afectar lo horizontal en cada una de nuestras vidas y nuestras relaciones escucha lo que dice poltrip con relación a este mismo pasaje de santiago esta frase que dice donde él dice porque amo a mi señor me voy volviendo una persona más comprensiva más gentil más misericordiosa y más compasiva esos son el fruto de la fe y santiago como no debería no da lugar para las para la fe que de alguna manera es un sentimiento teológico pero que no reclama la forma en la que vives tu vida eso es lo que santiago está discutiendo super me encantó esa cita de poltrip y mire para seguir patricia mostrando este punto al principio de ley verdad una porción de santiago 2 y déjame volver a refrescar los versículos 15 y 16 y que dicen así si un hermano o hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros les dice y de en paz calentados y saciados pero no le no le les dais lo necesario para su cuerpo de qué sirve o sea me llama mucho la atención muy buena la intención si es bueno que se caliente muy váyanse sáciense muy bonitos de eso suena súper bonito pero qué has hecho si tú no le has resuelto o ayudado a resolver el problema no estás en nada no has hecho nada no has accionado de una forma favorable hacia hacia tu hermano esa fe se ha quedado en palabras y no ha bajado a acción no ha bajado a materializarse en obras de en favor a aquellos que que te necesitan se quedó solamente en el deseo y en las palabras una fe verdadera es una que ve la necesidad del otro y siente compasión una compasión que te mueve a actuar esa es la verdadera fe y la que queremos que cada una de nosotras muestre y mira lo que dice primera de juan 3 del verso 17 al 18 nos dice pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él cómo puede morar el amor de dios en él hijos no amemos la palabra ni la lengua si no amemos de palabra o de lengua sino de hechos y en verdad una fe genuina patricia va a producir frutos evidentes de amor de amor al prójimo de amor a dios entonces no te quedes solo en palabras acciona cuántas de nosotras a veces no hemos hecho esto hemos ignorado quizás en la necesidad del hermano solamente le hemos dado palabras de ánimo pero en nuestras manos estaba la posibilidad de ayuda ayudarlo un poquito más y no lo hicimos entonces así no lo recuerda primera de juan 3 si tenemos bienes en este mundo pero no mostramos el amor de dios hacia los otros y eso es algo importante que cada uno debe de nosotras debe de modelar claro definitivamente nosotros estamos rodeados de de necesidad solamente tenemos que abrir los ojos quitar los ojos de nosotros para darnos cuenta cuántas personas podemos servir a nuestro alrededor comenzando por aquellos que están en nuestra propia casa y yéndonos más hacia afuera hacia los necesitados y estamos todo el tiempo con un vocabulario un lenguaje piadoso de fe estudiando conociendo buenísimo todo eso pero a la hora de la verdad quizás no estamos manifestando estos frutos de poder servir al otro como la carta de santiago nos está llamando aquí de una manera tan clara y tan confrontadora para todos o sea para mí ha sido súper confrontador el poder ver mi vida a la luz de este espejo de poder servir a los demás hasta el punto que me duela que me incomode pero pero no mandar a mi hermano y decirle voy a orar por ti ven paz cuando yo tengo en mis manos la posibilidad de poder servirles y aliviar de manera práctica y tangible cuál es la necesidad que ellos tienen entonces mira charvela siguiendo con este no sé tú vas a decir algo más perdóname no 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 adelante bueno pues siguiendo con con este pasaje de santiago y moviéndonos un poquito así vamos al verso 18 ahora y aquí comienza algo bien interesante que me encanta de de este pasaje y es donde santiago comienza una especie de conversación imaginaria como con un oponente donde comienza un dime y te diré pero eso es todo santiago que lo está verdad lo está haciendo aquí y él dice oiga lo que dice lo que dice aquí dice pero alguien te dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras y entonces santiago sigue hablando con este oponente y le dice tú crees que dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan pero estás dispuesto a admitir hombre vano que la fe sin obras es estéril mis hermanas la medida de nuestra fe lo que santiago nos está enseñando aquí algo que debe quedar grabado en nuestras mentes y corazones es que la medida de nuestra fe no es conocimiento no es mucho conocimiento es en frutos si lo único que nosotros tenemos es una cabeza llena de conocimiento si lo único que nosotros tenemos como creyentes que sabemos muchas cosas sobre dios pero no tenemos frutos de vidas transformadas y vidas impactadas por la verdad del evangelio lo que este pasaje me está diciendo aquí es que yo he llegado a nivel demonio ahí es donde yo estoy los demonios y yo bueno pues estamos en el mismo nivel porque ellos tienen conocimiento yo también tengo no damos fruto ninguno pues entonces donde donde estamos parados ahí y necesitamos tener cuidado con eso hay una gran diferencia entre el conocimiento que produce obediencia que es hasta el punto donde nosotros queremos llegar queremos conocer necesitamos conocer genuinamente pero ese 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 conocimiento debe resultar en obediencia hay una diferencia entre ese conocimiento y el conocimiento que lo que hace es que simplemente produce más conocimiento hay hay muchas personas conocen hechos sobre dios y su palabra pero no han logrado encarnar esas verdades en sus vidas esas verdades no se han hecho una realidad la evidencia de nuestra fe la muestra de que nosotros hemos creído en cristo como nuestro representante que murió que resucitó en nuestro lugar y que nos salvó de nuestros pecados es una vida de frutos y de obediencia a su palabra no en mucho conocimiento y otra vez santiago no nos está diciendo aquí que el conocimiento es malo todo lo contrario el conocimiento es necesario pero el conocimiento no es lo que evidencia nuestra fe ahí no es que está la la prueba de esa fe salvadora que hemos tenido exactamente se quedaría simplemente en una en un conocimiento craneal y no baja a las manos a la acción que eso es lo que santiago aquí está promoviendo hay que mostrar esto que has creído si es cierto que has creído pues entonces bájalo a la práctica y mira patricia hay otra cosa que no queremos dejar de mencionar y es que a veces la falta de frutos en nuestras vidas puede tener 22 porque eso dos evidencias de por qué ellas faltan y la primera es que pudieras tú pudieras estar caminando en la fe por muchos años asistir a una iglesia o quizás hasta leer la biblia pero en realidad en tu corazón no ha habido una conversión genuina por lo tanto como no ha habido una conversión genuina no vas a poder ejercitar tu fe a actuar en fe porque en verdad no han nacido de nuevo y la segunda posibilidad es que si hayas experimentado una conversión en tu vida pero tú tus raíces no son grandes no están afianzadas no están bien cimentadas y por lo tanto si tienes raíces pobres los frutos van a ser así mismo pobres o correspondientes a la calidad de la siembra vamos a decir verdad entonces te animamos a revisar esas dos áreas en tu vida y si si eres honesta contigo misma y dice mira en realidad yo creo que no conozco al señor hoy es el día de salvación para ti hoy es el día en que tú puedes decir señor yo pensaba que yo te conocía pero en realidad parece que no porque no yo solamente he estado conociendo cranealmente pero no tengo deseo de accionar en favor a mi hermano o de aplicar mi fe de forma práctica en mi vida entonces tú le pides al señor que te perdone por tus pecados y él te salva es así de sencillo tú solamente le dices señor yo soy pecadora y yo necesito que tú me perdones y que tú me regales la salvación y él lo hace con tan simple palabras y lo segundo es la segunda posibilidad que te había mencionado patricia es aquella que donde tú tienes unas raíces muy débiles porque no han crecido no están siendo abonadas y que abona nuestra vida nuestra vida la abona la palabra de dios nuestra vida la abona la exposición a la verdad de dios ese hombre del salmo uno decía que él era bien bienaventurado porque y que sus hojas no se machitaban porque sus raíces estaban siendo constantemente mojadas verdad de día y de noche ese hombre meditaba en la palabra de dios entonces si tú has tenido una un enfriamiento en tu comunión con el señor en la oración te animamos a que hoy sea un día de nuevo comenzar de tú pegarte a la fuente a la de reabonar tu vida vamos a decir con nueva tierra con la tierra fresca de la palabra con el agua que te brinda la biblia que es la que refresca el alma verdad y comenzar a caminar una vida que agrade al señor una vida que dé frutos en abundancia para que cuando nosotros vean dicen cierta ciertamente esta es una mujer de fe porque por sus frutos la podemos ver la podemos conocer amén amén mis amadas nuestro estándar nuestra meta nuestros ojos deben estar fijos completamente en cristo jesús en medio de todo este tema del poder dar frutos porque si hubo uno que nos modeló un caminar de amor y de servicio a los demás una vida llena de frutos fue él ese era aquel nuestro señor jesucristo era aquel que veía a las multitudes y nos dice continuamente que él tenía compasión de ellas nuestro señor jesucristo fue aquel que el único que podía hacer lo más importante que era la sanar la salvación traer salvación y el perdonar los pecados y él hizo eso él ofreció eso para cada uno de nosotras pero no solamente se quedó ahí él también sanó a los enfermos él también extendió la mano él también alimentó al hambriento él también atendió las necesidades físicas de aquellos que se encontraban a su alrededor y ese es nuestro estándar nuestra fe debe ser una si de mucho conocimiento pero de mucho conocimiento que resulte en una vida de acción que resulte en una fe que genuinamente está viva que resulte en una vida que muestra y refleja aquel que caminó dando frutos en todo tiempo y que es el que hoy nos sustenta y nos ha dado lo que necesitamos para poder llevar vidas de frutos vidas de servicio a los demás vidas que aprendan a extender la mano al otro y suplir las necesidades vidas que muestren una fe que está llena de obras de servicio y de amor hacia el señor y hacia los demás el señor nos ayude a poder vivir de esta manera